Ahí les atravesé el patrulla con el compañero y nos pusimos con la carabina M1, los dos. Pero venían como unos cuatro patrullas detrás de ellos. Mira, y es de película. Venían siguiendo y estaban ustedes. Sí, exactamente. Entonces se desviaron para el lado de Izalco, del bocán de Izalco. Cero verde pues, para ese lado. Pero como los patrullas venían a cierta distancia, siguiéndolo, porque se miraban a que venían. Entonces arranqué el patrulla y yo, y les pasé a la paro de los dos carros así, a taparles la entrada, les vio el cerro verde, ya me les crucé otra vez. Cuando ya me crucé y yo iba allí, ya que ellos venían más cerca, ya los topamos allí. ¿Me entienden? Y se armó algo, ¿no? Entonces, por ir huyendo, como vieron que estaba el patrulla con las carabinas apuntándole, ellos harían unas piernas alrededor del cañal, porque era un cañal ahí, a la derecha. Y le dieron con los carros al cañal, a las piedras esas, y salieron los carros volando con todo y ellos. Cayeron ahí en medio de las cañas. Ahí los capturamos. ¡Hombre! Ahí los capturamos. Eran guerrilleros de Guatemala. Pues sí, los venían siguiendo, ahí traían la plata también y todo. Eso, ¿tenían? Sí, ¿me entiendes? Es bueno que el tiempo, pues, ¿verdad? Sí, la pedí, pedí la baja, ¿verdad? Bueno. Entonces. ¿Por qué pidió la baja? Porque queríamos un rato a la vida civil, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ya después reingresé nuevamente. Pero. Cauceco quedó dos veces baja. Bueno, en el tiempo ese, en el tiempo ese que estuve de alta, fue que me mandaron a cuidar aquí, cuando estaba en la policía de línea. ¿Me entiendes? Nos asignaron este puesto, porque ahí asignaban la orden del día en qué lugar iba a estar uno. ¿Verdad? Entonces me asignaron a mí con otros compañeros venir aquí a cuidar este monumento, porque hasta a esa fecha ya estaban poniendo bombas por todos lados, ¿no? En carros, en edificios. Empezaron las bombas. ¿Qué año? No me acuerdo del año exactamente. Pero ya en ese tiempo, antes de la guerra de Honduras, pues, empezaron ya con esas bombas por todos lados, ¿verdad? Había bombas que les caían a los sindicatos, ¿verdad? Esa es la derecha, ¿me entiendes? Y la izquierda ponía bombas en ciertos lugares, ¿verdad? Que afectaba al gobierno, ¿me entiendes? En esa época estuvimos nosotros. Y por eso nos mandaron a cuidar este monumento. ¿Este monumento? Sí, este monumento que está ahí, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Vinieron? ¿Se apostaron? Pues sí, veníamos a turno. Eran ocho horas aquí y después venía el relevo y se quedaban ahí, visitábamos las 24 horas. Esa vez me tocó a mí de las 12 de la noche a las 8 de la mañana. ¿Eran jalado el turno? Sí, eran ocho horas. Eran ocho horas de turno y ocho horas de descanso. Ocho horas de turno, ocho horas de descanso. Ocho horas de turno, ocho horas de descanso. Y en el último turno salíamos con permiso 24 horas. Así era el sistema en esos días, ¿verdad? Tanto que aquí estuvieron discutiendo los policías que no querían tener esa manera ya. ¿Me entiendes? Ya les dieron como que eran empleados, ¿verdad? Los turnos, ¿verdad? Hoy en la nueva época, pues. Sí. ¿Verdad? Entonces nos mandaron para acá. Y había un oficial en ese tiempo, ¿verdad? De la policía que era Yuca. ¿Me entiendes? Bueno, era malo, pues. Porque nadie lo quería. Nadie lo quería. Bueno, pues era extinto. No digo que nadie lo quería, pues. Y se andaba viendo cómo él agarraba a uno en algo para hacer parte. Así andaba. Entonces, de aquí a este lado, aquí donde estoy, a la espalda. Ahí se dejó venir con el motorista, con el motor desconectado. Hasta donde estaba la piedra, estaba sentado yo. ¿Para cachar? Sí, me cachó. ¿Me entiendes? Y yo me quedé en la piedra porque yo no me dormía, pues. ¿Me entiendes? Pero ese día me había quedado como que dice unos minutos o segundos dormido. Cuando me tocó la rodilla, ¿verdad? Me dice, ah, así que durmiendo, pues, me dijo. Y me dice después, pues, porque se amarró. ¿Y los demás dónde están, me dijo? Ahí están en las gradas. Aquello estaba roncando ahí con las capas de cama ahí, las capas de lona que nos daban. Ahí estaban durmiendo en las gradas, ¿verdad? ¿Verdad? Y nos llevó al portón sur de la policía. ¿Verdad? Aquí quedó solo. Porque no trajo relevo. Ni llamó relevo, ¿me entiendes? Quizás dejé confiando que los de las ocho de la mañana iban a llegar aquí. ¿Verdad? Entonces, llegó al portón sur de la policía. Estando, allí había unas máquinas de escribir, unos escritorios, donde uno y el oficial hacían los partes. Cuando teníamos a alguien que metía preso, ¿verdad? Ya se puso en la maquinita, el taca, 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 con la maquinita allí, haciendo el jabón, como decían. El jabón que nos iba a dar, ¿verdad? Sí. Sí, exacto. Para que nos metieran, por lo menos unos 30 días de arresto. ¿Verdad? Cuando se dio el estreno, hermano. Que sacudió hasta los barandales ahí de la policía. ¿Me entiendes? En la parte sur, estábamos nosotros en la parte sur, ¿verdad? Entonces, se sacudió aquello y se dio el ganto a los niños. Porque es una bomba fuerte la que le pusieron, hermano. Entonces, ahí, donde estaba sentado yo en la graja, la piedra creo que ahí quedó, ¿me entiendes? Pero lo de adentro quedó hecho pedazo y el muñeco ese rajado es de arriba hasta abajo. ¿Todo este muñeco está rajado? Sí, todo en el centro. ¿Pero y a cuánta distancia estábamos de dónde estaban ustedes para que se haya oído? No, ¿y de qué está la policía? ¿Del Castillo? Del Castillo. ¿Me entiendes? Total que ya no hizo el parte, sacó la hoja, ¿verdad? Y empezó a moverse el oficial, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y cuando le dijeron que había sido aquí, se le puso palio el oficial, ¿verdad? Y yo no sé cómo arregló porque nunca nos hicieron nada hasta el día de hoy. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Como el director no sabe dónde lo ponen a uno, ¿verdad? ¿Me entiendes? Si hubiera dado cuenta el director. Porque era el enojado el director. Allí se nos habían castigado a todos. ¿Me entiendes? Pero no, gracias a Dios que no. ¿Verdad? Entonces, después venimos a ver, estaba todo destruido ahí. Allí nos habían hecho pedazos. Pero yo creo que esta gente estaba vigilando por ahí en algún lugar. ¿Me entiendes? Cuando vieron que nosotros nos sacaron de ahí, me imagino yo, me imagino. ¿Por qué tuvieron el tiempo? Sí, fueron y pusieron la bomba y se fueron. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Así que así fue, cuando estaba en la policía de línea yo. ¿Verdad? ¿Me entiendes? O sea que le trae, ese monumento le trae algunos recuerdos. Ah, claro, si no ya no existiera yo, ni mis compañeros. ¿Me entiendes? O sea, si la bomba ya estaba ahí, por ejemplo, si la habían colocado antes, ¿verdad? Pues, nos hubiera agarrado a todos allí, ¿verdad? Pero yo creo que la pusieron después de que nos quitaron a nosotros. ¿Me entiendes? No puedo decir si el oficial estaba de acuerdo con ellos, porque en ese tiempo todavía no había problemas de eso. Es estricto. Yo creo que él no pensó que este era un servicio especial, pues. ¿Me entiendes? Porque era zona de peligro esta. Porque imaginen, es el monumento de la revolución. Así que a los comunistas era un objetivo de ellos. ¿Me entiendes? Pegarle un golpe a este monumento. Para desacreditar al gobierno, por supuesto, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que él no pensó. Si no, nomás había hecho el party y nos deja, ¿verdad? Después había hecho el informe, ¿no? No, pero nos llevó. Ese fue el problema de él. Que nos llevó. Bueno, eso es en cuanto a eso, ¿verdad? Después, para no correr tanto, pues, vino la guerra de Honduras. ¿Ya me entiendes? Entonces, yo estaba, había pedido la baja. ¿En ese momento del que estalló la guerra estaba en la baja? Sí, acababa de pedir la baja, pues, no hacía mucho, ¿verdad? Y en eso, se desató la guerra, pues, ya, ya se inició el asunto, ¿verdad? Más fuerte, ya. Entonces, yo llamé a la compañía. Y le digo, oye, ¿van a llamar a reserva, o no van a llamar? Como no, ya estamos llamando. Entonces, le dije yo, apuntame a mí, pues, ya voy para allá. ¿Veniste ya? Mejor que hoy en la noche, causas altas. ¿Tronando y oyendo? Sí. Entonces, ya llegué. En ese tiempo, como no estaban preparados para la guerra, totalmente, ¿verdad? Sí, había preparación en aviación, en todo lo demás, bombas y todo lo demás, ¿verdad? Sí. Pero, en uniformes, pues, no tenían reservas de uniformes para darle a las reservas. ¿Entiendes? Entonces, a mí se me dieron pantalón y camisa. ¿Por la antigüedad, ya? Para la antigüedad, hay zapatos, ¿verdad? Ajá. ¿Me entiendes? Zapatos de los burros. De los rumbos, ¿verdad? ¿Sí? Después de eso nos dieron, ¿verdad? Pero no tenían gorras. ¿Me entiendes? Así nomás. Entonces, yo conseguí un sombrero tejano. Así que andaba uniformado, el único policía que andaba con un sombrero tejano. ¿Me entiendes? Un sombrero tejano. Entonces, pues, ya nos causamos altas. Y ya nos empezaron a asignar los lugares donde íbamos a estar, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, empezamos con el traslado de prisioneros en la policía. En la policía. Éramos, creo que éramos 18 que habíamos sacado el curso de ametralladoras. ¿Me entiendes? Y en la guerra, pues, a los 18 nos pusieron con las ametralladoras, ¿me entiendes? De los que estaban ahí y los que llegamos. ¿Me entiendes? En una de las fases de la guerra, una de las fases, ¿verdad? Bueno, pues, no cansarlo. Ahí pasó el avión que destruyó los tanques en Acajutla. Ese avión venía de Honduras, de los DC-4, los grandes. ¿Está hablando de ya cuando había comenzado la...? Sí, ya estábamos en combate, ya estábamos en la guerra. En el parque nos tenían para acá y para allá, ¿verdad? Y ese avión pasó encima de la policía, pero bien bajito. Cabal, yo creo que enfiló con el cuartel del mercado, Cabal, venía rectecito a la policía y pasó sobre la policía, la gran panza del avión ahí encima de nosotros, ¿verdad? ¿Qué tal que le deja caer? Entonces, cuando yo lo vi que venía, le digo, el mayor, ahí viene un avión, le digo. Y me dijo, el mayor, es hondureño, me dijo. Entonces, enfilamos la ametralladora para allá, todos, porque habían tres ametralladoras ahí. ¿Me entiendes? Pero cuando ya venía cerquita, nos hace que no, que no disparáramos. Nos quedamos con las ganas, ¿me entiendes? Entonces, el avión pasó, ¿verdad? ¿Por qué habrá sido? Yo fui donde el mayor, le dije, oye, ¿y qué pasó? Que nos paró. No, me dijo, el zapote los estaba esperando. Y yo, después de eso, ¿qué me estaba diciendo? Eso vivimos los traqueteos del cuartel del zapote. O sea, pasó en línea recta del mercado de cuartel a la policía y en línea recta al zapote. Entonces, ahí en el zapote le dispararon, ahí fue donde le pegaron. Entonces, el avión alcanzó a llegar a la playa de La Libertad, o a Cajutla, a Cajutla fue. Y luego bombardearon uno de los tanques de gasolina que habían ahí, los grandes. ¿Me entiendes? Y ahí cayó en las playas de Cajutla. Ahí cayó. Pero, después averiguó que el mayor que estaba ahí, lo habían asignado allí porque no lo querían mandar al combate. Porque estaba casado con una hondureña. Mi esposa de él era de Honduras. Por eso lo asignaron allí a las metralledoras con nosotros. Me quedó la duda, pues, pero me dijo, mirá, si hubieran disparado a usted, me dijo, no hubieran caído las bombas en la cabeza de nosotros, me dijo. Y todas estas casas que están aquí para allá, me dijo, todas las casas me han quedado destruidas ahí. Así que el zapote está más retirado y ahí ya va directo para las playas, me dijo. Ya no hay mucho, ya no hay poblaciones. Ya eran menos las casas, pues. Entonces, leí la razón. Sí. Leí la razón. Está bueno, leí, está bien. Pero nos quedamos con las ganas, o sí. ¿Me entiendes? Se nos subió la adrenalina, pues. ¿Me entiendes? Pero no se pudo hacer nada más porque hay que, cuando dan la orden de que no dispare uno, no tiene que disparar. Y como el ejército hay que obedecer. Pues sí. Entonces, esas otras las cosas que pasaron. Después de que estaba en las radiopatrías, allí, me asignaron a la sección de investigaciones especiales de la policía. Que es la policía política. Donde se investigaba a los políticos, ¿verdad? Y ahí estuve un tiempo, ¿me entiendes? ¿Verdad? Bueno, cuando estuve ahí, custodiaba a Roque Dalton García. ¿Sabe quién es él? El poeta. El que mataron los mismos guerrilleros, lo mataron. ¿Lo custodiaba usted? Sí. Él vivía ahí por la calle, por el mercado San Miguelito. Sobre la segunda, en la esquina de una casa amarilla que todavía está ahí, y es amarilla. Ahí vivían los papás de él. Y él ahí vivía con ellos. Entonces nosotros nos colocó, uno, uno asignaban para cada ocho horas. Era nomás de seguirlo. Seguirlo, informar a dónde iba, ahí, donde se metía y todo demás, ¿verdad? Entonces con él, pero igual tanto el hombre que se dio cuenta que lo teníamos vigilado. Así que llegaban a nosotros, ya nos vamos, me decía. Él estaba bien. No, era un hombre bien amable. A mí me dio lástima que lo mataran. Porque era bien campechano, bien amigo. No era de esos comunistas resentidos que solo vomita fuego, ¿verdad? No. Era estudiado, pues era poeta, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces me decía, ya nos vamos, me decía, vamos, pues. Así que ahí íbamos en el buro dos, ¿verdad? Como me tocaba a mí, pues. Después venía otro y otro, eran tres turnos. Ah, o sea, que usted no, él no andaba en carro ni ustedes tampoco. Nada. Ah, vaya. Yo pensé que estaba en un carro, usted aquí, pasaba yendo. No, no, a ese tiempo a pie se seguía todo. Solo cuando íbamos a un operativo íbamos en vehículo. Pero después de que era la policía, había investigaciones especiales. ¿Verdad? Entonces yo entraba a la universidad con él, a la nacional. Ahí me sentaba en una reata hasta que salía porque iba a dar clases. Ahí lo esperábamos. Y si ahí se tardaba, después del turno de uno, ahí llegaba el otro y lo relevaba uno. ¿Me entiendes? Ah, no, hombre. Eh, buen amigo el hombre ese. Me dio lástima, como le digo, me dio lástima que lo mataron. Bueno, lo supe ya por las noticias, ¿verdad? Ajá. ¿Me entiendes? Que este Villalobos y este que estaba con el comité de emergencia, Meléndez. ¿Verdad? ¿Me entiendes? ¿No fue lo que dijeron las noticias? Sí, lo que dijeron las noticias, ¿verdad? Que tiene que ver con él. Pero yo le digo que fue una lástima que lo mataron. ¿Por qué? Ese hombre, ¿sabe por qué lo mataron? Porque ese hombre es un candidato perfecto para la presidencia. Gracias.